Porque merecemos esto, merecemos estar en la final, merecemos estar en la Libertadores, siempre estamos, merecíamos ganar, más allá de todo, Boca es Boca. ¿Qué te pareció el partido? ¿Con qué sensación te vas? ¿De que es justo? Mucho huevo, mucho huevo. No sé si es justo, pero mucho huevo. ¿Almirón? Mucho huevo y el equipo hizo pelea, fue al frente, Fluminense jugó un partido, firme, justo, la verdad que felicitaciones a ellos y felicitaciones a Boca. ¿Pensando en 2024? ¿Almirón sí o Almirón no? Que la piense él, que la piense él. ¿Vos si fuera a ir, si sos directivo vos, ¿le das tu voto de confianza un año más o no? No. No. Clarito. A ver, amigo, ¿vos? Sí, yo acá bancando el equipo, aunque hayamos perdido 2 a 1, pero tenemos fuerza para salir adelante y vamos a ir adelante. Acá no tenemos nosotros rencor ni nada, vamos a salir adelante y vamos a festejar como corresponde. ¿Te gustó cómo jugó la final, Boca? Me gustó, me gustó. ¿Justo el resultado? Más defensores y un delantero más, ¿viste? Pero lo anularon un gol que con ese gol estaríamos en un empate o si no jugando a los penales. ¿Pensando en 2024? ¿Almirón sí o no? No, 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 sigue mal. Bueno, a ver. Saludo a 6 a Barrio del Plata. Perfecto, bueno, a ver. Amigo, ¿qué te pareció esta final? Nada, no hay nada. ¿Estuvo a la altura, Boca? Sí, no tuvimos suerte, pero tuvimos a la altura. Fuimos superiores. Quiero mandar un saludo a Tartagal Salta. Bueno, a ver, pensando en 2024. ¿Almirón sí o Almirón no? Sí, no pasa nada. Vamos a ganar. A ver, vení, vení, amigo. A ver, ¿qué te pareció esta final? ¿Estuvo a la altura, Boca? Una bronca total, boludo. ¿Por qué? Y porque llegamos hasta acá y no se nos dio una bronca total, ¿no? Nos queremos morir con un amigo. ¿Te gustó cómo jugó? La verdad no. La verdad no. ¿Qué le faltó? ¿Qué esperabas que no tuvo? Tenían que poner más huevo, amigo. Llegaron a tiempo de descuento y no pusieron huevo. No saben tirar un centro. Cuatro coronas le dieron en tiempo de descuento. No tiraron un centro. Hablame de Cavani. Llegó a mucha expectativa. Se le dio la 10. ¿Cómo jugó la final? No le dio el cuero para jugar a la final. No le dio el cuero. Gracias. Gracias, Nico. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos en ese movimiento. Bueno, dale, dale. Está buenísimo cómo el hincha de Boca también se va manifestando. Ya vamos a ir con Marquitos Bonocore. Ya nos vamos a conectar otra vez con el querido Nachito, que están en la puerta del vestuario. Gracias. Gracias por ver el video.